Mali Esperanzita 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 Tres estrellitas que ya vienen saliendo Para acompañarme y encamíname a mí Tres estrellitas que ya vienen saliendo Para acompañarme y encamíname a mí Salga, salga a mi esperancita Yo soy el que vengo con mi amigo Salga, salga a mi esperancita Yo soy el que vengo con mi amigo Respóndeme tú Salga, salga a mi esperancita Salga, salga a mi esperancita Salga, salga a mi esperancita